Me parece que es muy importante el papel de la universidad para promover una forma distinta de producir, de generar trabajo, que trate de generar una economía distinta, más justa, y la universidad tiene mucho para decir en eso, tiene mucho para aportar, sobre todo para sostener a los trabajadores cuando no tienen por ahí demasiadas herramientas, no para trabajar, que es lo que saben, sino para gestionar. Creo que ese es básicamente el papel que puede tener la universidad. También desarrollo de tecnología, desarrollo de distintas herramientas organizativas, etc. ¿Cuál es el papel de la autogestión en el contexto económico actual, que es precisamente el título de la charla que vas a dar hoy? Bueno, en un momento como este, que hay un contexto económico cada vez más desfavorable, cada vez más crítico, donde las líneas gruesas de los programas neoliberales provocan desocupación, provocan desempleo, cierre de fábricas, cierre de empresas, etc. Autogestión es una salida, es una salida para los trabajadores, para organizarse cuando pierden los trabajos, para recuperar empresas que cerraron y que pueden ser viables aunque no sean tan rentables para los empresarios que las abandonan. Puede ser también una forma de generar otras redes económicas que puedan intercambiar y puedan sostener puestos de trabajo y puedan desarrollar emprendimientos, aunque para el mercado no sea tan fácil o no sea tan viable aparentemente eso. Creo que el papel de la autogestión es justamente dar una alternativa en momentos que parece que no hay ninguna alternativa. ¿El Estado aporta algunas herramientas para que las personas puedan autogestionarse y emprender nuevos proyectos, nuevos trabajos o bien pone trabas? El Estado fue generando a lo largo de los años una serie de herramientas, de programas, pero eso también depende mucho del concepto con que el Estado va a apoyar distintos tipos de iniciativas. Creo que en el gobierno anterior había una idea, en este gobierno hay otra, muy diferente. Me parece que antes se apostó más a la idea cooperativa, ahora se apuesta más al emprendedor individual. Yo creo que en una situación como la que estamos, el emprendimiento individual puede ser una salida de corto plazo, pero que la proyección mayor tendría que estar apostada al trabajo colectivo, no al trabajo individual. Me parece que ahí, en ese sentido, en este momento no está habiendo tantas herramientas, sino todo lo contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!